La primera cita ¿Quién carajos eres? Señor Burnett, soy Reggie ¿Qué haces aquí? Vengo a recoger a Megan ¿Qué? Vengo a recoger a Megan ¿Tu edad? 15 años, señor Burnett Pues se ves de 30 Marcos, ¿quién está en la puerta? ¡Es Reggie! ¿Quién coño es Reggie? Vine a recoger a Megan ¿Quién es nombre? Reggie ¿Tu edad? 15 años ¿15? Te ves de 30 Él es Mike ¿Sabes pelear? Sí ¿Sí peleas? No me digas que sabes pelear, mírate Escucha, quiero a mi hija en casa a las 10 con 1 Si no está en casa a las 10 con 1, estaré en el auto, ¿sí? Estaré armado Y vas a lamentar haber nacido ¿Me escuchaste? Dime si entendiste, Reggie Marcos Reggie, lo lamento mucho Por favor, perdona al papá de Megan y a su tonto amigo ¿Eres virgen? Sí Pues sigue así, porque no habrá acción esta noche ¡Instrategia de Hacienda Jahren! Te ves bien! S сос50 ¡Instrategia de Hacer! El I might take you home with me if I could Baby, I'ma make you feel so good Tonight, cause we might not get tomorrow I'm on all of you tonight